José Luis, ¿por qué? Porque yo sé que de Franza uno puede esperar una respuesta, podés esperar una respuesta que te gusta, una respuesta que no te gusta, pero sabés que lo que te dice es lo que debe ser. Me parece que en ese sentido, José Luis, desde la gestión de la facultad, primero como Secretario General, si mal no recuerdo, y después como Secretario Académico, fuiste, y espero que seas, en la gestión de José Luis Yusti, uno de esos pilares que uno sabe que se puede recostar a la hora de tener que tomar una decisión, y lo digo porque para mí, cuando me tocó gestionar en esta facultad, no es fácil, no es fácil porque a veces uno tiene que tomar decisiones, no toma solamente las decisiones del Secretario Académico de qué concurso, si un concurso está bien o está mal, si un cupo está bien o está mal, si una metodología está bien o está mal. A la hora de tomar esas decisiones, yo como Secretario de Extensión siempre pude contar con José Luis Franza, me consta lo que es como docente, y creo que en la futura gestión de José Luis Yusti, vos, José Luis, vas a ser uno de los pilares fundamentales, y posiblemente me toque estar o no, pero seguramente cada uno de los que sea, docentes, estudiantes, graduados, secretarios, incluso estoy seguro que hasta de las minorías estudiantiles vas a ser una de las personas más consultadas para cada uno de los temas, porque todos sabemos que cada vez que nos sentamos a hablar con vos, la respuesta va a ser la que debe ser. Atrás lo digo a Fabi, creo que es la otra persona que nunca dejaría de consultar y a la cual también quiero agradecerle por participar en estos años de gestión, pero creo que sí, que son esas personas de las cuales una gestión no puede prescindir y no hay otro mejor vicedecano para la gestión de José Luis que vos. Así que adelanto mi voto por la positiva. Muy bien. Habiendo cerrado la lista de oradores, vamos a poner en votación entonces a la candidatura de José Luis Franza como próximo vicedecano de esta facultad. Por la positiva, por la positiva, 15 votos. Queda electo vicedecano de la facultad de Ciencias Económicas por el periodo 2014-2018 el doctor José Luis Franza, a quien le damos la palabra. Bueno, señor decano, me siento obligado a ser breve y voy a intentar serlo. Creo que este es un momento de alta significación y lo digo porque esta es una sesión especial que se lleva adelante cada cuatro años donde se elige nada menos que el decano y el vicedecano y se viene llevando a cabo sistemáticamente en estos últimos años sin solución de continuidad y cada una de esas sesiones confluye en la elección del decano y del vicedecano. Debemos estar contentos y orgullosos de que esto sea así. Esta sesión especial llevada a cabo por el Consejo Directivo, el Consejo Directivo es un órgano político, el temario que se trata es político. Los que estamos sentados alrededor de esta mesa hacemos consideraciones políticas y por si todo eso fuera poco, el numeroso público que nos acompaña hace que esto sea todavía más político. En ese contexto voy a intentar decir algunas cosas tratando de abstraerme en lo posible de cuestiones de orden política, porque ya se han dicho todas. Creo que todos los que se han expresado acá en este momento y en esta oportunidad lo han hecho con absoluta libertad. Más allá del folclore estudiantil y de las chicanas que andan dando vuelta, que son inevitables y a veces creo que hasta son esperables, creo que todos se han expresado con libertad. El decano le ha preguntado a cada uno si quería hacer el uso de la palabra, el que lo deseó hacer lo hizo y todos empezaron y terminaron su discurso. Creo que, y entiendo que es en este sentido que podemos decir que hay una relación directa con la gestión que hemos venido, bueno, te decía que no iba a hablar, lo voy a decir igual porque ya me lancé, decía que no iba a hacer conciliaciones políticas, pero ahora ya empecé. Esta gestión que hemos llevado a cabo o que se viene llevando a cabo, se basa fundamentalmente en dos aspectos, que son el consenso y la conciliación. Sobre eso nos hemos estado apoyando para tratar de hacer cosas y los logros que pudimos haber obtenido, inclusive los que no obtuvimos, siempre se han apoyado en estos dos elementos. Para gestionar, todo el mundo utiliza técnicas de administración. Lo bueno es saber cómo mejoramos la interrelación entre las personas y la interrelación entre las personas se mejora y se potencia a partir precisamente de esto que yo estoy mencionando. Y no es que no haya voces divergentes, que sí las hay, existen esas voces divergentes. Ocurre que de alguna manera terminan prevaleciendo o termina prevaleciendo este formato, esta modalidad, esta orientación de hacer las cosas y que tiene que ver básicamente con el diálogo, con expresar las opiniones propias, con respetarlas ajenas y fundamentalmente con escuchar. Cosa que hemos intentado hacer cada vez que nos ha sido posible. A veces uno tiene que luchar contra la sociedad actual tecnologizada que nos lleva a dialogar sin escuchar. Hay tanta tecnología dando vuelta que todo lo hacemos por correo electrónico, lo hacemos por mensaje de texto, siempre nos estamos comunicando y muy pocas veces estamos escuchando. Creo que esta es una de las premisas que hemos intentado nosotros llevar adelante. Precisamente esa, la de escuchar, la de sentarnos y mirarnos a los ojos y poder decirnos exactamente qué es lo que pensábamos. Estamos convencidos que este es el camino que recorrimos y es el camino que habremos de recorrer. Y para salirme un poco de este tema y hablando de caminos recorridos, yo hace ya un rato que vengo pensando que desde que traspuse por primera vez la puerta de la calle Córdoba, hace ya varias décadas, tal vez demasiadas, no me pude imaginar jamás todo lo que iba a depararme estas paredes, estas puertas, esta casa, esta facultad de ciencias económicas. Ni siquiera cuando me gradué y empecé en aquellos lejanos días como ayudante de segunda interino ad honorem durante mucho tiempo, imaginé que iba a poder llegar a donde estoy hoy. Sinceramente no lo pude imaginar nunca. Creo que nadie lo pude imaginar. Seguramente en los pasillos y en las aulas, porque a esta hora los alumnos cursan, se debe encontrar aquel que dentro de algunas décadas vaya a ser el decano, el vicedecano, el secretario académico, el titular de alguna cátedra. Seguro que no se lo imagina. Yo le preguntaría a usted, decano, si cuando se paraba en las paredes a consultar las planillas tapadas con nylon para que el agua de la lluvia no borronee la tinta, se imaginaba que iba a tener esta participación que está teniendo en la Universidad de Buenos Aires. Y la que por lo que se ve, va a seguir teniendo. No me diga nada, yo estaba ahí, así que no. No se lo imaginaba. No se lo podía imaginar de ninguna manera. Y todo este camino recorrido hace que yo hoy me sienta agradecido y orgulloso. Me siento agradecido y orgulloso por la distinción de la que soy objeto por parte de mis colegas profesores, por parte de mis colegas graduados y por parte de mis colegas estudiantes. Porque en definitiva, en la vida todos son ciclos, son circunferencias que se van cerrando. Y cuando una circunferencia se cierra, es un ciclo que se termina solamente para que cambien los protagonistas, se abra otro y el ciclo se reinicie. O sea que en definitiva, nosotros también somos colegas. Y quiero decir, y esto me pone muy contento, que quienes hoy participan de este Consejo Directivo, yo soy miembro del Consejo Directivo, de alguna forma nos constituimos en los verdaderos y auténticos representantes de cada uno de los claustros. porque hemos llegado hasta acá con un estricto y meticuloso apego al estatuto universitario y a su normativa concordante. En este sentido, es una cuestión que realmente me hace sentir muy bien. Y ahora quisiera hacer una cita, porque esta es una sesión especial, porque dije que me iba a abstraer de las cuestiones políticas, cosa que ya pensaba hacer de antemano. Porque voy a citar a Borges, y lo voy a citar porque yo soy un lector aficionado que lo admiro, porque a alguno le puede interesar, y porque además me ha ayudado a darme cuenta cómo podía ser para decir ciertas cosas. Entonces, voy a leer una cita que es muy breve, y que es un pequeño prólogo que Borges hace en sus obras completas previo al texto de Fervor de Buenos Aires. Dice así, dirigido a sus lectores, y cito textual. Dice, a quien leyere. Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdónenme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que tú seas el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Bueno, yo hubiese querido decir esto, a mí me daba vuelta en la cabeza cómo podía decir esto y no encontraba la manera, y me acordé que existía esto. Borges se equipara, se equipara conmigo, me dice a mí que soy el lector y se disculpa conmigo. Ponen un pie de igualdad a ambos. Y yo digo, es que no tiene importancia. Yo podría y me gustaría parafrasear a Borges, seguramente en un nivel que no le llegaría a ningún lado a él, y podría decir que es trivial y fortuita la circunstancia de que los profesores sean los representados y nosotros los representantes. No tiene importancia, mañana será otra cosa. Después de todo, dice Borges, nuestras nadas poco difieren. Bueno, me di este pequeño lujo. Estas circunstancias, hablando de las circunstancias, me llevan por un camino en el cual debo formular ahora algunos agradecimientos. Como no me tomé el trabajo, no me tomé la precaución de anotarlos, no voy a hacer nombres, cada uno sabe a quién me voy a referir y además me debo disculpar anticipadamente por alguna omisión que desde ya va a ser involuntaria. Mi tránsito por la Secretaría Académica me obliga a decir que los logros que pudimos haber obtenido lo hemos hecho con el apoyo de mucha gente, del decano, del consejo directivo, de los profesores, pero fundamentalmente y en lo cotidiano lo hemos hecho con los subsecretarios, con los directores de área, con los directores de carrera y con los directores de departamento. Todos ellos han trabajado con enorme humildad y muchos de ellos, casi todos, me han demostrado su afecto genuino y sincero. Cuando me refiero a los directores de área, quiero corporizar en ellos a todo el personal no docente, porque solamente estando en lo cotidiano como me ha tocado estar a mí, uno sabe lo que representa la función de todos ellos. Es como los que están detrás de cámara, no se los ve, pero el programa no se puede hacer. Y como en alguna oportunidad no han tenido el tratamiento que ellos se merecen, me parece importante destacarlo y mencionarlo en este sentido a la hora de formular este agradecimiento. En relación a esta designación, que tiene que ver con un logro alcanzado, evidentemente, quiero decir que generalmente estas cuestiones se apoyan en circunstancias que están impregnadas o están empapadas del apoyo de mucha gente. Nadie hace nada solo, siempre hay alguien más que tiene que apuntalar, que tiene que contener, que tiene que impulsar, que tiene que extender incondicionalmente su mano cuando los tiempos son difíciles. Nadie en definitiva hace nada solo. Y en este sentido quiero plantear mi agradecimiento y quiero mencionar especialmente a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi mujer y a mis hijos, a los que están, a los que no están, a los amigos que últimamente me han honrado con su amistad, a los amigos que me vienen honrando con su amistad a esta altura y toda la vida ya, a mis asistentes, porque todos ellos en algún momento han debido soportar la parquedad de mis palabras, alguna vemencia exagerada y algún error reiterado. Entonces quiero dejar perfectamente aclarado, establecido y mencionado ese reconocimiento y ese agradecimiento que tengo por todos ellos. Ya para finalizar, porque creo que va siendo hora, decirle al decano electo, reivindico el derecho de inaugurar oficialmente la denominación, ya le corresponde por derecho propio, quiero decirle al decano electo y primero que comparto todo lo que se ha dicho hasta acá, por eso dije que no iba a hacer consideraciones políticas, porque adhiero a todas y cada una, y expresarle a él y por su intermedio a la comunidad universitaria, a la comunidad de ciencias económicas en particular, mi compromiso de seguir trabajando como hasta ahora. ofrezco como testimonio de ese compromiso lo máximo que puedo ofrecer, que es mi comportamiento y mi actuación en todo este tiempo en que ha tocado desempeñarme en esta casa, en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para concluir y después de eso damos por cerrada la terminada la sesión, vamos a darle la palabra, porque me lo ha solicitado muy especialmente, el decano electo que hará la última intervención. Sí, primero para disculparme enormemente, la verdad que mis hijos me dejaron practicar y ver de lo que iba a hablar hoy, y me faltó un agradecimiento enorme, enorme a los no docentes de esta facultad. Yo decía que los profesores me enseñaron casi todo lo que sé, mucho de lo que sé, porque el resto de lo que sé me lo enseñaron los no docentes de esta facultad. Realmente a través de los años que estuve de gestión acá, he tenido una compañía muy cercana, hemos trabajado mucho juntos, me he hecho amigo de muchos de ellos. Como siempre, hago un poco, no sé si la fácil, pero para que nadie quede herido, voy a mencionar a dos que no están, a Oscar Alonso y a Víctor García. Me enseñaron mucho ellos. Y no tengo duda que me van a acompañar en esta gestión, no tengo duda que nada de lo que se hizo se hubiera podido hacer sin el apoyo permanente, cotidiano, que ellos le dan a las distintas gestiones de la facultad. Y después, por último, el beneplácito y el agradecimiento a este Consejo Directivo por designar a José Luis Franza como vicedecano. La verdad es que si había alguna duda o alguien tenía alguna duda de mi promesa de continuidad, me parece que la designación de José Luis como vicedecano la garantiza. Él ha sido un baluarte desde la Secretaría General y de la Secretaría Académica de esta gestión y no tengo ninguna duda que también será un baluarte en la próxima gestión. Gracias a todos y celebremos que hoy es un día muy importante en la democracia de esta facultad. ¡Gracias! 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 Gracias.